¿Qué es el Plan Colón de Todos? Es una consulta provincial que estamos haciendo en Colón para poder entender desde la perspectiva de todos los colorenses cuál es el rumbo, cuál es lo que nosotros debemos hacer, debemos desarrollar para poder transformar nuestra provincia. Y nosotros entendemos que esa pregunta hay que hacerse a la gente, pues, porque es la gente que va a vivir y a construir su propia historia. Entonces, hemos comenzado a ir a las comunidades, hemos comenzado a ir a todos los corregimientos, a preguntarle a la gente qué crees que podemos hacer o hay que hacer para mejorar este corregimiento, para mejorar esta provincia, para transformarla en la provincia de la ciudad que quieres. Y la gente está hablando, está diciendo sus ideas y, bueno, esto ha funcionado muy bien. Son etapas. La primera etapa fue con la juventud. Ya tuvimos los resultados de las consultas de los jóvenes. Eso fue el 9 del mes pasado. Estuvimos haciendo la presentación de los resultados de las consultas juveniles. Ahora vamos a comenzar en mayo con las consultas a las mujeres, a las mujeres de todas las comunidades, de todos los barrios, de cualquier parte de la provincia, costa arriba, costa abajo. ¿Y qué le vamos a preguntar a las mujeres? ¿Cuáles son los problemas en tu comunidad? ¿Cómo podemos resolver esos problemas? ¿Y qué piensas tú? ¿Cómo se está enfrentando este problema, pero desde la perspectiva de la mujer? Porque es que el empleo, por ejemplo, no es lo mismo para un hombre que para una mujer. Las oportunidades no se asimilan de la misma forma para un hombre que para una mujer. Entonces tenemos que preguntar a la mujer colonense su perspectiva de cómo podemos solucionar los problemas y crear nuevas oportunidades, pero desde la perspectiva de una mujer. ¡Gracias! Gracias por ver el video.